Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Hoy es 17 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Oscar Daniel Esta serenata de parte de tu esposa y de tus hijos Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase 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 Ay, chichachía, guada la cara hermosa, quiero decirte una cosa. Tú que no seas más hermoso, son tus mujeres lo más hermoso, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana, y el aplauso para Oscar. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, ese aplauso que se escuche. Bueno, esta serenata con mucho cariño para Oscar Daniel, de parte de tu esposa y tus hijos. Un aplauso bien bonito, vamos todos a cantarle el cumpleaños, nos acompaña con las palmas, dice... Y las palmas, chac, 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 chac. Happy Birthday Toyo, happy birthday Toyo, happy birthday Toyo, happy birthday para Oscar, happy birthday Toyo. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a todos Hoy que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y la bulla para vos, que la bulla Hoy vamos a tomar una canción, que Dios te bendiga Vamos a vestir una emoción, su cumpleaños Vamos a vestir con amor, como Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Y que si algo te bendiga mucho más, que la Virgen lo tiene que cuidar Y que de pinta rellena la vida, me faltará, sí, sí Y que nos compre a ver, es muy feliz Deseamos todos en esta reunión Nosotros lo tenemos y feliz, deseamos todos en esta reunión Nos amistad y llegamos aquí Compartir está la bendición Bendición de mamá Bendición de la paz Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá 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 Sé que tendrás que llorar Llorar, 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 llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Río y palabras, la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Aplausos al rey! ¡Muchas gracias! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Oh, oh, y rodar! ¡Cómo va! Rodar y rodar También me dejó un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Las buenas! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Muchas gracias! Mi reina Ni nadie que me comprenda ¡Me bendito siempre lo que quiero! ¡Aplausos al rey! ¡Sí, señor! Seguimos de canciones bonitas y especiales Que pasen los hijos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué se hicieron? Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando aprendí a caminar Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad, te lo digo con cariño como cuando hay un niño, te lo sabes tu papá. Cuidate, es que me faltas en la luna del mañana, para mirar tu figura, recusada en la ventana, los consejos me han servido, parecida de mil montañas, por eso, padre querido, que desbendiga tus canas. Y el aplauso, Marica Cascarrabias, dice yo. ¡Uh! 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 ¡Ay! La dejo, se me faltas en la luna del mañana, para mirar tu figura, recusada en la ventana, los consejos me han servido, para escalar mil montañas, por eso, viejo querido, que desbendiga tus canas. Es un aplauso bien bonito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me faltan las cosas. ¿Somos? 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 ¿Oye? ¿Somos quién? Los cuatro. Siete apuñaladas traperas de mi turma de cuerdo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jumamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y vamos con las palabritas de Oscar para todos. ¡Ah! ¡Aaah! por compartir este momento con nosotros, estar con nosotros, gracias por enseñarme y mi Dios mío le regalé muchísimos años más que a tener, acompañar, disfrutar los logros de los dos juntos y cumplir los sueños que nos faltan. ¡Feliz cumpleaños, padre! Gracias por ver el video. 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 Soy tu silencio y tu tiempo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 Mi viejo Mi viejo Señor es con gusto Este día de placer Marilloso En tu día tengo el regrostoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz En el mundo Sin que nadie perdona tu mente Y tu piel Su laurel en tu frente Con orejas de la selva Las palpitas Ya pues Ya pues Esto... ¡Sue cuando realmente un recuerdo quedado! Prima y tu Y�� tan dichoso, tu familia María Chis y yo. ¡Hola, vamos con el show! ¡Las Palmitas! ¡Ay, mira que olivos ojos! 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 ¿Eso es un plato? ¡Ay, mira que olivos ojos! ¡Es Guardianes ydropos ojos! ¡Ay, mira que olivos ojos olivos ojos! ¡Ya, mira que olivos ojos! ¡No vi enhorabig trío,ähr entré en un patrón. ¡Muchas馮 que estuve! Muchas馮 que a mí traidores aquí, ¡Ay! ¡Ay! ¡Vортia! ¡T answer! La victoria, victoria, es el nombre que no quiere 1, 2, 3 Pero vamos a parar un momentico el baile, claro que sí Y vamos a escoger así como que desde el público, así como voluntarias Voluntarias para sacamos al azar ¿Qué dice? ¡Sácala! ¡Vayala! 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 Escóganme así como eres Oscar, Oscar, Oscar Escóganme así como eres, primero a bailar con nosotros Muchacha bonita, la perna más rara De todo Jalisco, es mi banda en la cara Y me gusta escuchar a los mariachis Tantar con el arma, tus lindas canciones Cada uno va a escoger el mariachi que quiera Lo va a agarrar de la cadera, díganos a su mariachi Oscar va a bailar con Victoria Van a hacer lo que hagamos nosotros Y ustedes van a escoger el mariachi que quiera bajarnos de la cadera Victoria, garras de la cadera Oscar, así Como suenan esos guitarrones Echar el tequila con los pelotones Y las palmitas Oscar va a hacer lo que hagamos nosotros Y nos fuimos Uno, dos, uno, dos, tres Se aprendió la fiesta, esta noche va a beber Ahora todos con la manito en la cintura En la tuya, en la tuya Y moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Para la derecha, izquierda Sí, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a Oscar un misterio ¡Un, dos, tres! ¡Papá! 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 Y en mis días y en mis noches si me duermo y me despeso Y sueño de los templos que me dijo ¡Eh, ji! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un aplauso para ellas! Y escuchamos a Oscar diciendoBR de Vitoria Mucha atención ¡Ah! ¡Pr band Desvertinde! ¡Es de aplauso! ¡Hola! El aplauso bien bonito. Bueno, Oscar, no nos podemos despedir sin una ñapita. ¿Qué artista te gusta? Tenemos a Ana Gabriel, Rocío Duca, Vicente Fernández. Ana Gabriel. Ana Gabriel, tenemos hechizo, el cigarrillo, no entiendo mi talismán. No, popular, popular tenemos a Jesucristo y a Jara. Los hijos de esta avena Rodiga, el hombre que más temo, Vicente. Vicente, el hombre que más se ama para los hijos. El hombre que más se ama para los hijos. El hombre que más se ama. de los tigres del norteño son norteños nosotros somos norteños porque somos de Marellón Maregancheño Maregancheño de tanto andar por la vida hijos de mi corazón me están besando los años mi corazón se canso tal vez se acerque el autor quien puede decirte adiós cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor los besos que des a tu hijo allí a los recibo yo si un día recuerdas al viejo que se preocupó donde se quisieras un beso y ya no me encuentre aquí a tu madre pidele uno de tantos que yo le di ese aplauso ese aplauso seguir mis pasos donde firme camine y evite topar con piedras con las que yo tropeceré cuando ya cuando ya no esté contigo quien en tus mejillas besó el que a veces te abrazaba y a veces te regañó recuerde que fue su padre el hombre que más los amó bonito el aplauso muchísimas gracias así nos despedimos deseándole a Oscar feliz cumpleaños que Dios te bendiga esta es una próxima oportunidad no olviden seguirnos en nuestras redes sociales siguenos en instagram en facebook como mariachi juvenil primera clase fuerte el aplauso para Oscar no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram para disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar para la primera clase para disfrutar 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 y y